Música Yo lo sé, que si sufro es por tu ausencia Y que solo viviré por tu querer Aunque sé que sufriré por mucho tiempo No me importa porque sé Que algún día has de volver En la vida no hay amor sin sufrimientos Es por eso que me resigno a sufrir Y en las noches cuando tú no estás conmigo Me pregunto hasta cuándo tendré que vivir sin ti Este amor que me tortura es infinito Solo Dios sabe lo que sufro yo En el mar y en la distancia está mi dicha Y es el viento el mensajero de este amor Este amor que me tortura es infinito Solo Dios sabe lo que sufro yo En el mar y en la distancia está mi dicha Y es el viento el mensajero de este amor En el mar y en la distancia está mi dicha Y es el viento el mensajero de este amor Y es el viento el mensajero de este amor Y es el viento el mensajero de este amor